¡Gracias! Mejor, tú no habrías dejado de quererme Si te hubiera abrazado más fuerte Puede que siguieras todavía aquí Hice un hueco en mi hotel de cartón Pero tú te cansaste de golpe De mojarte bajo el chaparrón De ser la gondolera de este corazón errante Vuelve, si quieres vuelve Te aseguro que yo nunca he dejado de quererte Vuelve, si quieres vuelve Pero yo no voy a cambiar Si te hubiera podido mentir Puede que aún me siguieras creyendo Si te hubiera cerrado los ojos Yo podría verte, pero tú no a mí Vuelve, si quieres vuelve Te aseguro que yo nunca he dejado de quererte Vuelve, si quieres vuelve Pero yo lo voy a cambiar Vuelve, si quieres vuelve Yo te pido que me quieras Simplemente no me odies Simplemente no me odies Vuelve, si quieres vuelve Pero yo lo voy a cambiar No te Tiene que ver Si te hubiera Les ares Unmás 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 What Unmás Gracias por ver el video.